A diez minutos que salí del sol, voy y me acuesto en mi habitación Una noche alocada, retrobando, cuidada, dormido con mi pasión Una noche alocada, retrobando, cuidada, dormido con mi pasión Una noche alocada, retrobando, cuidada, dormido con mi pasión Una noche alocada, retrobando, cuidada, dormido con mi pasión Una noche alocada, retrobando, cuidada, dormido con mi pasión Como me da vuelta, que no soy tan mujer Ya no estoy llorando, pero yo, yo lo quiero detener Una noche alocada, retrobando, cuidada, dormido con mi pasión Una noche alocada, retrobando, cuidada, dormido con mi pasión Como me da vuelta, que no soy tan mujer ¡Gracias!